si tú buscas una entidad líder que trabaja en temas de montaña son pocas son pocas las que están yo trabajaba en el instituto de montaña esa es una organización un poco más local que también se ha especializado en esta temática pero digamos condesana además tiene ese componente regional ha logrado con un poco de magia creo yo mantener su presencia de manera importante es tanto en colombia en ecuador sabemos el trabajo en bolivia en perú sin necesariamente tener oficinas permanentes en todos lados esta flexibilidad creo que les ha ayudado pero creo que también los resultados hablan bien del trabajo que se hace no porque el alcance en este momento por ejemplo en la cantidad de proyectos que está manejando condesada en la presencia que está teniendo la relevancia en procesos que ha impulsado en temas sobre todo la acción al cambio climático en este ámbito de montañas creo que son ingredientes bien importantes y seguramente ese fuerte componente regional no de no tratar de ver a un país aislado sino al contrario tratar de juntar realidades juntar profesionales hacer intercambios creo que ese es un sello bastante particular y que nos ayuda a todo el hecho de que condesan promueva estos intercambios regionales redes de monitoreo regionales son cosas que nos ayudan a nosotros a fortalecernos como instituto nacional no es nosotros nos dedicamos principalmente a la investigación científica pero siempre pensando en la toma de decisiones este en que esto ayude a decisiones políticas a una mejor gestión a las propias comunidades campesinas a estos diferentes niveles de tomadores de decisión yo en realidad les mando un abrazo lleno de cariño las felicitaciones infinitas un logro de este tipo hay que celebrarlo este 30 años en estos tiempos donde todo es tan rápido digamos así como viene se va este todos los logros que tienen hay que celebrarlos pero en particular o sea este amaría un abrazo gigante porque es el corazón el espíritu el empuje de la entidad no sé cómo hace para estar siempre en todas no este y tienen un equipo genial hay un espíritu un cariño no siempre que los ve este se ve no se ve el cariño que le tienen a la identidad se ve el cariño que le tienen a la temática el compromiso soy beatriz fuente alba desde perú y les deseo felices 30 años acondesando